Siete minutos son ahora, seguimos en desayunos informales. Ya tenemos en estudios al próximo invitado, a Richard Fariña, talentólogo, ya lo presento. ¿Cómo estás? Bienvenido. Bueno, a ver, hay muchos puntos por donde empezar esta historia. Vamos a irnos ya más atrás, pero podemos empezar hace 25 años, una sequía... Como esta. Como esta, exactamente, donde los productores del entorno del arroyo y las lagunas del Vizcaíno, ahí cerca de Sauce, tenían problemas para sacar agua para su producción y empezaron a tomar agua de algunas de las lagunas del entorno del Vizcaíno. Y ahí apareció un hallazgo que para un paleontólogo tiene que ser como encontrar petróleo para un petrolero en Texas, más o menos, ¿no? Remontémonos a ese momento para empezar. ¿Cómo no? La seca del 97 fue inusual, así como es esta, ¿no? Esta niña que a veces viene y a veces se va y viene el niño y complican con los abruptos cambios el clima de estas regiones. En aquel año lo que es mal para uno puede ser beneficioso para otros y así como los productores usaron esa agua y apareció en el fondo ese tesoro, que además, quiero destacar algo que llegó a ser muy emocionante, ¿no? Como era enero, ante el WhatsApp, ante el Internet, ¿no? Nos habrán llamado a algún teléfono fijo a los paleontólogos profesionales y no nos encontraron. Ojo, en Facultad de Ciencias se atiende mucho el teléfono. Me ha pasado, no me pasa lo mismo que en otras facultades, pero en general nos llama a Facultad de Ciencias y siempre encuentra a alguien bien dispuesto a... Es que somos un poco enfermos y entonces trabajamos 24 por 7 algunos, y otros no, porque también hay de todo en la viña del señor, del señor Arim, y la señora Mónica, que es la decana. Pero bueno, en general sí, ¿para qué te dedicas a la ciencia? ¿Por fama y fortuna? Bueno, tan mal no me va, ¿no? Tienes mi prominente abdomen, pero sobre todo lo haces por pasión, ¿no? Si no tenés pasión, hay muchos trabajos excelentes. ¿Y qué les voy a estar explicando yo a ustedes, que son periodistas, ¿no? También lo hacen por fama y fortuna, y no, lo hacen porque tienen esa vocación de hacer... Bueno, a nosotros nos pasa lo mismo. Pero volviendo al 97, a aquella seca tan importante, la comunidad se autoorganizó. Los jóvenes del liceo, que son hombres y mujeres de casi 40 años, orientados por sus profesores, hicieron un primer rescate, esos fósiles fueron a una casa de familia primero, después se conservaron en el liceo de Sauce, y bueno, tras muchas etapas, hoy están en el Sauce-P, que esa es, tal vez, una de mis máximas creaciones intelectuales, servicio académico universitario y centro de estudios paleontológicos, que quedé en Sauce. Menos mal que la llanjo no fue en San Jacinto, en Jauregui Berri. Jauregui Berri se hubiese complicado muchísimo. Y tengo otra, ¿no? Si me permiten un paréntesis, porque el equipo de ciencias biológicas de fútbol, de cuando yo era joven y jugaba, en el equipo de facultad, ¿cómo se llamaba? La selección natural. Bueno, esas son mis creaciones intelectuales, después todo lo demás es una nota al pie. Y, bueno, dentro de esas notas al pie hay unas más importantes que otras, y el trabajo que, después que nos involucramos en el hallazgo este tan importante, reveló que, no solo que en ese yacimiento hay miles de huesos de estos animales gigantes, que aprovecho el chivo, si son tan amables... Sí, adelante, por favor. Hay un libro que publicamos recientemente y que no puede faltar en la cartera de la dama y donde le parezca el caballero, pero en el bolsillo no cabe, y además bolsillo mejor no mencionamos, ¿no? No. En esta mesa estamos... Hoy se puede, hoy se puede, hoy se puede. Bueno, total que en este libro, entonces, que les muestro acá, es una publicación de autoría de varios integrantes de este equipo, que tiene unas... está ricamente ilustrado, ¿cómo ven? Divina publicación. Los textos son los que yo más intervino, así que voy a guardar un modesto silencio, como es mi costumbre. Pero lo más interesante, quizá, ¿no?, lo que llama mucha atención, por lo menos, es que en la contratapa hay un código QR que uno entra y va a la página web megafauna3d.org, tres con número, y en algunas de las páginas del libro hay unos códigos que si uno apunta el celular allí, en algunos celulares no funciona del todo bien, ¿no? En algunos navegadores, en particular, funciona mejor que en otros. Aparece la realidad aumentada, reconstrucción de los animales, reconstrucción de los huesos, y en fin, muchas cosas muy interesantes que hace el deleite de grandes y chicos. Igual, al margen, ¿no?, pero por la calidad gráfica que tiene el libro, no sería el libro que tanto está necesitando, capaz que sí, que está buenísimo todo lo que se ve en la realidad aumentada, pero realmente tiene un detalle de fotografías que es espectacular. Las fotografías son muy buenas, lo puedo decir con toda inmodestia, porque yo no... Ah, me intervino mi hija, hay alguna foto de mi hija, epa, epa. La concepción del libro es particularmente de Martín Batallés, ese es el primer autor, y todos los demás, Gabriela Costoya, Luciano Varela, Sebastián, otros, bueno, varios integrantes del equipo contribuimos, pero así es la cosa. Entonces, en este libro se recoge esa gran diversidad de fósiles que aparecen allí, de la megafauna que vivió en el Pleistoceno hace poco tiempo geológicamente hablando, ¿no? Tengase en cuenta que los dinosaurios se extinguieron hace 65 millones de años, mientras que estos fósiles tienen un par de decenas de miles. Es una escala de tiempo muy diferente. ¿Y cuál es la importancia, además, de esa gran cantidad de fósiles que aparecen? Bueno, algunos de estos fósiles presentan algunas marcas que, estudiadas al microscopio, presentan rasgos que nos llevaron a la interpretación de que podían haber sido hechas por herramientas. Pero lo más divertido de todo es que, una vez hechas las pruebas de carbono 14 en distintos laboratorios, en distintos materiales, porque aparecen restos de madera también, esa antigüedad de 30.000 años que nos dio es el doble de lo que se consideraba la máxima antigüedad para la presencia humana en toda América. Ustedes encontraron esos huesos, tenían esas marcas que aparentemente estaban realizadas por herramientas hechas por el hombre, y cuando las dataron eran fósiles que tenían eso, el doble de tiempo que supuestamente, o la literatura académica más... Los conceptos en la academia, sí. Databan que eran 15.000 años, bueno, no, estos eran de 30.000 años. Y ahí empieza la discusión, ¿no? Porque, de hecho, la excusa por la cual lo traemos es que hay investigadores en Estados Unidos que les estaban contestando a ustedes esos resultados y diciendo, no, en realidad la investigación que hizo Farin y su equipo está mal, esa hipótesis no es de recibo. Y ustedes le tuvieron que responder. Pero está muy bien porque no debería expandirse demasiado la idea de que la ciencia es el territorio del consenso y la unanimidad. Al contrario, la ciencia, como la democracia, es el territorio del conflicto, del encuentro, de versiones encontradas, de visiones diferentes, del choque de esas ideas que es lo que permite avanzar en el conocimiento. A mí me gusta decir que el crítico es el mejor colaborador. Yo tengo un amigo, Gustavo Politis, que es un arqueólogo argentino, que es mi amigo, cuando él me visita acá, este año creo que no vino, pero nos visitamos en las casas, en las familias, todo. Y él es escéptico y es mi amigo. Entonces yo sé que sus críticas no son por mala onda, sino que son porque no está de acuerdo. Y las cosas que él me ha dicho han sido un consejo extraordinario de cómo seguir avanzando. Porque el que te critica te impide que vos en tu entusiasmo te vayas de mambo, de rienda suelta a tu imaginación y ya hagas después lo que todavía no hiciste antes. ¿Y cuál fue la reacción de ustedes cuando el primer dato dio algo que estaba fuera de los parámetros aceptados hasta ese momento? Mis críticos dicen que yo soy un poco inconsciente. Y yo les digo que no, que un poco no. Claro, hay gente que es valiente porque tiene miedo y va para adelante. Bueno, yo no. No, porque parto de esa base, parto de que los hallazgos novedosos, la posibilidad del conflicto, conflicto también que hay de todas las calidades, ¿no? Porque hay quien te critica como corresponde sobre tu trabajo, con buenos argumentos y lógica, y hay otros que no les gusta mi peinado. Qué insólito. ¿Qué nos pasó? Y bueno, dijimos, pero qué interesante, hay que seguir avanzando porque una golondrina no es severano. El primer dato que nos dio una antigüedad demasiado alta fue interesante, pero hicimos más pruebas de carbono 14 hasta que obtuvimos un número suficiente como para poder aseverar con seriedad que, en efecto, esa era la cronología, esa era la antigüedad del yacimiento. La discusión no está tanto puesta en la antigüedad de los fósiles, sino que el debate más que nada es si esas marcas que aparecen en esos fósiles son efectivamente o no realizadas por herramientas fabricadas por el hombre. Claro. Las críticas de estos investigadores norteamericanos, que no los conozco, no tengo ninguna, ni ellos conmigo, supongo, ningún problema personal. No, 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 ha leído sus papers tampoco. Sí, sí, por supuesto. Los conoce académicamente, no los conoce personalmente. Pero en persona no, y sería irrelevante. No, capaz que decía no, porque son apenas licenciados. No, no, no. Qué temita de estos días. No, no, no. Y además en la ciencia no importa la calidad del trabajo, la calidad de la publicación, de los argumentos que se plantean. No, no, si el otro es premio Nobel o astronauta o carpintero, es poco importante. ¿Pero qué argumento le dan los estadounidenses a ustedes? Bueno, ahí está. Hay en, a veces en la arqueología, una impronta quizá demasiado fuerte de cierta concepción común en las ciencias humanas que va más hacia Platón que hacia Aristóteles. ¿Me explico? A ver. Se puso lindo, ¿no? ¿Quién diría qué tipo es culto así con esta pinta? Bueno, este, el deber ser contra el ser, ¿no? Se dice que toda la filosofía es una nota al pie, al diálogo entre Platón y Aristóteles, ¿no? Está aquel cuadro famoso de la escuela de Atenas que uno te dice, mirá que va a llover, ¿no? Pero fijate dónde caminás. No sé si tienen presente el cuadro que está, Hipatia, por ejemplo, ¿no? La única mujer que aparece allí. Bueno, dejo de ser políticamente correcto y sigo adelante. Hay demasiado peso en no puede ser, ¿no? Porque este es el paradigma que ha sido validado muchas veces y hay muchos hallazgos que lo corroboran. Y entonces, por supuesto que la ciencia, como toda actividad humana, incluye los prejuicios de las personas que lo practicamos, ¿no? Sería tonto negarlo, ¿no? Y de una pequeña universidad, de un pequeño país sudamericano, Uruguay, viene esa propuesta. Llama la atención, ¿no? Mirá que yo me pongo en el lugar de ellos y yo trabajé con los gliptodontes, estas especies de tatúes gigantes, toda la vida. Ponerle que viene un autor de Malawi y me enmienda la plana en algo, ¿no? Lo primero que dice, ah, este que se cree, ¿cuántas copas tienen? Y después lo empiezo a leer y si está bien, ah, pero mirálo, este. Ese es el proceso normal de quién es tan puro que no tiene prejuicios. Entonces, a ellos les parece que no puede ser y señalan un número de problemas que tiene el yacimiento que nosotros los admitimos. Nosotros los admitimos. El yacimiento dista a ser perfecto en todos los cambios de paradigma, en la historia de la ciencia. Es muy difícil. ¿Qué quiere decir que un yacimiento no es perfecto? Claro que, ah, no, bueno. No tenemos todavía una hipótesis buena de cómo se formó el yacimiento. ¿De por qué llegaron todos esos fósiles ahí? No lo discutimos y en el laboratorio a veces estamos una hora o dos en el almuerzo poniendo argumentos y eso es una debilidad. La escasez de herramientas, alguna hay, pero su escasez es una debilidad. La escasez de herramientas en el yacimiento. O sea, en el yacimiento hay algunas herramientas. Hay alguna herramienta, pero para haber procesado miles de huesos de animales gigantes, habría que encontrar más. Que sigue habiendo, además siguen encontrando miles de huesos. El miércoles nos vamos a excavar. Si ustedes me hubiesen entrevistado el próximo miércoles en vez de este, abajo de esta apariencia, más o menos prolija, estaría lleno de barro. Pero ese es un punto importante. Sí. Es decir, aparecieron las herramientas y las herramientas también tienen 30.000 años según Carbono 14. Las herramientas no se datan por Carbono 14 porque son de sílice, no tienen carbono para datar por Carbono 14. Hay otros métodos que son carísimos y muy destructivos. Entonces, nosotros partimos de la base que las herramientas tienen la misma cantidad de los fósiles porque el paquete fosilífero, los sedimentos que contienen a los huesos, tienen a los líticos, a estos elementos, a las piedritas, entre los huesos. Entonces, no hay manera de que se hayan colado sin haber alterado el sedimento que las contiene. Ahora, pero hay, más allá de que sean caras, ¿hay técnicas para datarlos? Porque, digamos, no es una discusión. Estamos hablando del poblamiento de América. O sea, científicamente debería haber gente interesada en financiar un estudio de esas características que podría comprobar o descartar una hipótesis que cambia la forma en cual entendemos que el hombre llegó a esta parte del mundo. Y la mujer. El hombre y la mujer, por supuesto. Qué peleador que es. Pensando, ¿no? Sí. Puedo ahorrarle mucho. Adelante, adelante. Si la herramienta fuera... Te vamos a plagiar, ¿eh? Si la herramienta fuera datada en 30.000 años, la discusión de si las marcas en los huesos fueron hechas por el hombre, podría pasar un segundo plano en el sentido de que ya quedaría encontrado... Quizá, quizá. El problema es que hay varios problemas. Podés datar el elemento lítico, pero estás datando la roca de la que salió. La roca puede tener miles de millones de años. Entiendo. Puede ser antiquísima. Entonces no pasa a segundo plano si la marca es la herramienta. Pues ya sería decir que hay humanos hace mil millones de años. El hombre llegó desde la gotubana. ¿Hay algún otro argumento que hayan dado los estadounidenses aparte de esta particularidad? No quiero entrar en detalles técnicos, pero hacen una lista de problemas que tiene el yacimiento. Ustedes los contemplaron igualmente a la hora de trabajar. Por supuesto, está presente. Nosotros lo admitimos abiertamente. Pero ponemos el énfasis en el hallazgo. La mejor hipótesis es aquella que explica más hechos. Entonces, quiero que alguien me explique cómo esas marcas tienen las características que tienen si no fueron hechas por herramientas, sino que son de otro origen. ¿Hay algún origen que nosotros no manejamos? ¿Hay alguna investigación nueva que demuestre que cierto tipo de marcas son producto de otra cosa? Bueno, eso es lo que nosotros reclamamos. La importancia de la evidencia que hay. Y los problemas se mantienen y se irán corrigiendo. ¿O vos te crees que Galileo dijo, ah, no? Ah, claro. No, no fue así. Además no tiene ningún costo decirlo. Es lo que hay que hacer en la ciencia. A mí me toca ahora ser el que rompe el paradigma y otra vez soy el que defiende el paradigma. Porque es como un equipo de fútbol, hace falta quien evite los goles y quien los convierta. ¿Y vos cómo te parás en esta investigación? ¿Ahora es tu meta descubrir esto de acá hasta que lo descubras? ¿O en algún momento dices, bueno, está, ya está? No sé qué voy a almorzar. Así que es la pregunta de difícil respuesta. Sin embargo, recordá que yo me siento muy juvenil y tengo buena salud, pero ya tengo 65 años y en la Universidad de la República los 70 te jubilan. Y bueno, pero mientras me acompañe en la salud voy a seguir trabajando en ese yacimiento que es espectacular. Aportando evidencias, aportando argumentos en la medida que los haya. Y cuando deje de haberlos, le daré la razón al que me haya criticado que mi hipótesis estaba mal. Porque así es, eso es lo común en la vida del científico. No hay verdades absolutas. No baja Moisés del Sinaí diciendo que... Para este lado, ¿no? Estos descubrimientos aparecieron a raíz, comentabas, de esta seca del año 97 que, bueno, terminó desencadenando en qué podían hacer búsquedas fructíferas en esa zona. ¿Qué indicador puede aparecer en cualquier otra zona del país que sea un móvil para que vayan a excavar? Claro. En general, esa imagen de Indiana Jones que a veces tenemos los paleontólogos y los arqueólogos es falsa. Generalmente vamos atrás del hallazgo. La mayoría de las veces los hallazgos los protagonizan las personas que viven allí, porque están allí. Entonces, a veces nos llaman, a veces no, a veces podemos ir, a veces no, a veces se pierde porque viene la correntada, viene la erosión y se lo lleva. Donde buscar en todas las barrancas de los ríos y arroyos del Uruguay es probable que aparezcan fósiles. Pero aparecen donde aparecen y, bueno, más bien tenemos respuesta que... Alguna vez, por supuesto, vas y recorres y la fortuna te sonríe y encontrás algo, pero la mayoría de las veces son las personas que viven allí que... Que reportan. Claro. Ahora, entiendo que aún en ausencia de las marcas que dan pie a la hipótesis, todavía habría que explicar por qué están entonces esas herramientas en ese lugar concreto. Pero dejemos de lado las herramientas. ¿Cómo, no sé si es fácil explicar, pero cómo se puede estar tan seguro de que esas marcas efectivamente son hechas por humanos? ¿Y por qué no parte de la correntada, por la mordida de otro animal? Sí, sí, perfecto, perfecto. Seguro no estás nunca, pero las evidencias apuntan a la conclusión que te dije porque hay, de acuerdo a trabajos experimentales que ha hecho un equipo español, que por cierto era el trabajo que criticaban, ¿no? Que usamos inteligencia artificial para identificar la calidad de esas marcas. Porque la inteligencia artificial tiene la sofisticación del entendimiento humano, pero no la subjetividad. No los prejuicios. ¡Ay, qué lindo! Un momentito. ¿Qué características tienen? Hay tres características principales que tienen las marcas que son producto de la acción humana, que el valle es profundo. El valle de la marca. Seguro, si considerás la marca como un accidente geográfico, es un valle bien profundo porque la herramienta presiona de manera muy localizada y el sílice, la piedra, es mucho más dura que la superficie del hueso. Si es un diente de carnívoro, entonces es mucho más suave porque el diente es más duro que el hueso, pero no tanto como la piedra. Después suelen ser rectilíneas, ¿no? Las marcas de otro origen, ¿no? Tienden a ser más sinuosas. Y existe algo que se llama el hombro, shoulder en inglés, que no sé si viene por hombro o por banquina, que también quiere decir eso. Cuando vos haces una incisión en un hueso con una piedra, se produce como una estela que se fija inmediatamente, ¿no? El hueso se comporta de manera plástica, se deforma, y se levanta por sobre lo que era la superficie original que había sido incidida con la piedra. Eso, estadísticamente, hay otros orígenes de marcas que tienen esas características, pero en una proporción mucho menor. Entonces, si encontrás una marca que tiene las tres cosas, bueno. Si encontrás 15 marcas que tienen las tres cosas y no podés explicarlo por algún otro mecanismo, las probabilidades están de tu lado. ¿Y los estadounidenses no lo explican por otro mecanismo? No, ellos no entran en el detalle, justamente que es, como a mí me gustaría marcar la agenda de la discusión, el detalle de la evidencia. Más bien, el argumento de ellos es que no puede ser. Y bueno, y ahí estamos. No pueden ser porque el paradigma de ellos es muy fuerte en su entendimiento, y yo les digo, no, no, perfecto, eso es así, pero... Discutan esto y no lo discuten. Y esa discusión en profundidad no se ha dado, y hasta que eso no se refute, nosotros seguiremos proponiendo lo que proponemos. Pero déjame decirte que la discusión incluso ahora está en otro lugar con respecto a 2013, cuando publicamos el primer artículo. Porque ya ha habido otros yacimientos. Hay uno que se llama Chiquihuite en México, otro en Colorado, en Estados Unidos. Son antiguos, otros que hay en Piaüí, con una famosa arqueóloga francesa, Nietzsche Guidón. Otros en Mato Grosso. Hay uno no tan antiguo, pero más antiguo que la antigüedad máxima que proponen los estadounidenses en el sur de Chile, en Monteverde, cerca de Puerto Montt. Decí que canto mal, si no recordaría a los iracundos. Y sobre todo hay un hallazgo cerca de San Diego, en California, que tiene 130.000 años. ¿Que tienen las mismas marcas que ustedes encontraron? Tiene otras evidencias. ¿Otras? Tiene otras evidencias, ¿no? Es un mastodonte que lo usaron como una cantera para sacar hueso y hacer herramientas con hueso. Y 130.000 años. Pero las herramientas siguen sin aparecer. Las herramientas de hueso están. Ah, aparecieron herramientas de hueso datadas con carbono 14. Hay pedazos de hueso que se interpretan como herramientas. Ah, bien. Y no es carbono 14, porque esa antigüedad ya del carbono 14 no te sirve, ¿no? Hay otros métodos. Me quedo pensando en algo que, antes de cerrar, me inquieta mucho, que es el trabajo del paleontólogo en Uruguay, que me imagino que no son muchos. No, no somos muchos. Bueno. Y no nos llevamos bien, algunos tampoco. Bueno, peor todavía. Pero, ¿qué pasa con el futuro del paleontólogo? Hay gente que se está interesando... ¿Qué pregunta? El futuro del paleontólogo, ¿no? Que nos dedicamos sobre todo al pasado. Bueno, qué paradoja. La ciencia en todo el mundo es cada vez más prolífica en número de cultores. Uruguay no es la excepción. Por supuesto que, vamos a decir, es verdad que invertimos poco del PBI en ciencia. También es verdad que a veces no administramos bien ese poco. Esa es otra conversación. Pero es mucho más de lo que fue nunca. La mayoría de los científicos están vivos. Si vos contás toda la historia desde Galileo hasta el presente, la mayoría de los científicos están vivos. La ciencia es un universo en expansión. Ojalá esa expansión fuese más rápida de lo que es. Pero no hay que dejar de reconocer esa realidad de que hay cada vez más científicos. Y la paleontología no es excepción. Cuando yo empecé a estudiar, había dos o tres. Hoy somos como 30. Bueno. Buena noticia. Ojalá que sí. Una última que tengo para cerrar. ¿Cómo se construye un consenso en torno a este tema? Me hace acordar, debe tener un millón de diferencias a la discusión que en su momento crónico, si existe la palabra Leonardo, cuando habló de cuando expulsaron a Plutón del Sistema Solar. Una discusión académica, pero también política, que construye un consenso en torno a un determinado conocimiento. En este caso, ¿cuál es la tesis principal? ¿Sigue siendo la de los 15.000 años o está cambiando el paradigma efectivamente hacia la de Richard Fariña de por lo menos 30.000? ¿A mí me preguntás? No, el consenso no se construye. Hay lo que hay y cada... O sea, por eso es ver el número de personas que están de acuerdo. Pero eso vale tan poco. ¿Cuántos estaban de acuerdo con Darwin y Wallace cuando propusieron la teoría de la evolución? Y no era la mayoría, ¿no? Y después sí. Claro, pero si hoy en Facultad de Ciencias, no sé si hacen esta pregunta en múltiple opción, pero preguntan cuándo se extinguieron los dinosaurios y no pone la opción de 65 millones de años, seguramente no le den por buena esa respuesta, ¿no? Ahora le preguntan por el poblamiento de América, ¿qué pasa? Bueno, pero cuando yo doy clase digo, bueno, la hipótesis que se está trabajando hoy en día, pero hay tal y tal y tal persona que proponen otra cosa, no sé qué, porque en ciencia tenés que dejar todas las puertas abiertas porque no sabés por cuál vas a tener que pasar. Ahora, rapidito, ¿los otros científicos que están trabajando en estos otros yacimientos reciben el mismo escepticismo, lo mismo? Claro, y reaccionan de la misma manera que nosotros. ¿Y cuál es el argumento principal de los que han datado en 15.000 años? ¿Cuál es el parteaguas que permite afirmarse en esas fechas? Claro, lo que pasa es que hay mucha experiencia acumulada, hay muchos yacimientos, hay el sesgo de confirmación famoso, que la ciencia no es ajena, por más que tiene más anticuerpos contra eso, y hay sitios muy bien estudiados de 15.000 años, Clovis se llama el sitio principal, la visión esa es Clovis First, así dicen, ¿no? Yo quiero publicar un día un trabajo que diga, Clovis, un día de esto a las 8 de la mañana escuchando a Gardel. Y entonces es tal el peso de ese paradigma que las nuevas visiones tienen que abrirse paso a los codazos, como es normal, como ha sido siempre la historia de la ciencia. Y de nuevo, a mí esta vez me toca porque descubrí lo que descubrí y tengo que ir para adelante con lo que tengo, pero otras veces me toca ser el escéptico, decir, no, eso no me convence. Y eso es la vida normal en la ciencia, y no tiene nada que ver con que uno se lleve bien o mal con las personas, de hecho me llevo muy bien con algunos críticos y no tan bien con otras personas que tenderían a estar de acuerdo. Muy bien, Richard Fariña, paleontólogo, muchísimas gracias por esta conversación, muy interesante. Gracias a vosotros. Encantado, encantado.